Una familia nunca sabe cuándo está a punto de estallar el mundo que la rodea. Tengo que irme un tiempo fuera. ¿Por ahí? El gobierno sudafricano ha anunciado hoy que se han producido las primeras detenciones bajo la nueva ley de los 90 días. ¿Eso es un escondrijo? Tienes que guardar el secreto, ¿lo entiendes? ¿Tú eres el que ha estado en la cárcel? Sí. La ley concede a las fuerzas de seguridad la facultad de retenerse en juicio por un espacio de 90 días para efectuar los interrogatorios. Enséñeme la orden, por favor. No la necesito, señora Roth. En 1963, Diana Roth, esposa, madre y periodista, fue la primera mujer blanca encarcelada bajo la tristemente célebre ley de los 90 días. Por favor, no te vayas, mamá. ¡No te vayas, mamá! ¿Y noticias de tu padre? No, señora. Estamos al corriente de todas las reuniones a las que he asistido y siempre era la única mujer. Si lo saben todo, ¿por qué no me procesan? ¡Mamá! ¡No! Enséñeme las fotografías de los 69 que mataron en Supperware. ¿Por qué no se largan y nos dejan en paz? Tu padre y tu madre son muy valientes. Debes estar orgullosa. Todas dependemos de ti. ¿Qué me siguen? ¡Abre mi correo! ¡Me intervienen en el teléfono! ¡Me detienen! Y ahora quiere hacerme creer que van a tomar una decisión sin prejuicios sobre mi futuro. ¡No confío nada en usted! Pues no le queda nada en que confiar. Bárbara Hershey es Tayana Roth. Jody May es su hija Molly. El amor de una madre. La valentía de una familia. Un mundo aparte.